No gane, no en hacer goles para estar ahí arriba. Obviamente ellos son... Yo es lo que tengo que aguantar cada día. No te queda nada. Entonces a otra vuelta. ¡Quillo! ¡Mentira! ¡Baja a salir! ¡Mentira! ¿Qué estás contando? Justo estaba diciendo que no me importaba que Lewandowski fuera pichichi. ¿Qué? Que Lewandowski fuera pichichi, no me importaba nada. ¿Que no te importaría? Porque no le voy a coger. Bueno, bueno, espérate, esto acabo de empezar, ¿eh? ¿Ah, sí? No seas tú tan humido, ¿eh? ¿Me puedes ser mentiroso o no? No seas tú tan humido, ¿eh? Tú vas a meter este año... Tú vas a meter este año 38 golas. Lo digo en serio. Tú para mí ahora mismo, como delantero, ¿eh? No te lo he dicho nunca, pero es verdad. Tú para mí ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? En el momento que estás atravesando... Mira que yo he visto jugadores, ¿eh? Mira que yo he visto jugadores, he visto delanteros que han pasado por aquí... Y los que yo he visto. Tú ahora mismo, ahora mismo, para mí, eres el número 42. ¡Vente a comer! ¡Vente a comer! ¡Vente a comer! ¡Qué bueno! ¡Eso le pones a dormir! Y esto es el fetis.